El hombre y la mujer, la vida me lo dice y ella no me miente, me cuentas en Génesis 1.27 Dios creó al hombre, a su semejanza, soy la madre de Dios Hombre y mujer, así Dios los creó, lo tengo muy claro, por eso te lo aclaro Dios no se equivoca, pues Él es mi roca, soy la madre de Dios Hombre y mujer, así Dios los creó, lo tengo muy claro, por eso te lo aclaro Dios no se equivoca, pues Él es mi roca, soy la madre de Dios Hombre y mujer, así Dios los creó, lo tengo muy claro, por eso te lo aclaro Dios es mi roca, pues Él es mi roca, soy la madre de Dios Hombre y mujer, así Dios los creó, lo tengo muy claro, por eso te lo aclaro